Víctor Hugo y su opinión sobre los premios Clarín. El premio que daba Romay en el Canal 9. De vez en cuando tienen que disimular y le dan a Telefe, por ejemplo, el noticiero para disimular que seguramente después tienen que apropiarse de algún otro tipo de premio. No vale nada ese premio. ¿Sabés por qué no vale nada? Porque a mí me ofrecieron dos veces anteriormente ser juez, jurado de música clásica. ¿Vos sabés la falta de respeto que significa para los verdaderos periodistas de música que yo hubiese aceptado ser juez y parte para decidir si es mejor el disco de Sol Gaveta o el de Marta Argerich? ¿Vos sabés el despropósito que hay detrás de esto? Entonces hacen un gran programa de televisión, convocan a todas las caras conocidas, arman ese programa de televisión, todos juegan a que se emocionan muchísimo, a que creen en lo que no es creíble. El diario posiciona su fortaleza en el medio, que este año está bastante menguada por los temas que ya conocemos, y todos van con la aquiescencia de que si no estás no perteneces, si no estás posiblemente toman nota, después no te van a hacer las notas que corresponden, la gente del espectáculo necesita de la crítica, etc. Te van a ningunear y sabés que esto es así. Entonces es una especie de estafa consentida. Lamento haberlo dicho, porque hay mucha gente que no estima, que recibió su premio muy contenta, pero es el punto de vista de esta truchada. Sí, coincido. Lo que ocurre es que yo coincido con lo que dice Víctor Hugo, pero yo coincido hace muchos años, yo he hablado respecto al premio Martín Fierro, me repito a mí mismo y te voy a decir que es una farsa en la que participan los premiados, aunque vos hayas sido premiado. ¿Por qué? Porque es tan poderoso la idea de recibir ese premio de mierda, que todo el mundo va y es lo mismo que convierte a Legrán, hay un sometimiento. Hay que ganar los premios de verdad, no los premios de mentira. Es un premio que se da comercialmente, que se hablan antes para ver a quién le dan el premio. Esto es así, desde siempre. Igual hay otros premios también malos, pero algunos son un poquito mejores. Por ejemplo, algunos premios literarios son un poquito mejores. Vienen Saramago a premiar a la gente, vienen Rosa Montero, vienen, digamos, escritores consagrados a premiar a alguien. Puede haber alguna, digamos, podría existir alguna situación incómoda en esos premios, no lo sé, pero son distintos. Los premios del espectáculo son, la verdad, que son papel picado. Bueno, en el premio Clarín yo fui jurado, creo que ustedes también. Este año no. Este año no, yo sí. Y la verdad es que la manera en la que se vota es a través de una escribanía, te tenés que meter en internet, tenés que votar de acuerdo a la categoría en la que vos se supone que sabés o trabajaste o tenés una trayectoria. Hay muchísima gente votando, se sabe quiénes son, se sabe cuáles son sus trayectorias. Yo no creo que sea un premio trucho, sinceramente. No, puede ser. Y el Martín Fierro tampoco porque no me consta, o sea, qué sé yo, yo me lo gané este año, yo también lo conozco... No, pero te digo mi opinión distinta, pero porque lo pienso también, ¿no? No, no, ya lo sé. Además, yo creo que... Hay muchísima gente que piensa que son todos... No quiero decir, ya me estoy descalificando para los premios, es obvio que me estoy descalificando, pero te voy a decir algo. Yo no quiero decir que meten la mula. Lo que creo, que es un premio que no tiene consistencia de premio. ¿Cuál es la consistencia? ¿Qué premio tiene consistencia? Un premio que da de un valor real al premio. ¿Qué tiene que tener un premio para tener consistencia, además de tener un jurado de gente que esté capacitada para votar y que sea transparente la votación? Bueno, no voy a discutir acá, no perdamos tiempo conmigo. Bueno, está bien, quiere decir lo que piensa.